Mi nombre es David Benavides Mateus, soy médico veterinario zootecnista, adscrito a la Subdirección de Evaluación y Control Ambiental de la CMB. Hoy nos encontramos liberando estos ejemplares en San Rafael de Lebrija, municipio de Río Negro, Hacienda La Zamarcanda. Este lugar fue escogido por nosotros primero porque hace parte de nuestra jurisdicción, porque los dueños de la Hacienda La Zamarcanda han estado trabajando en la creación y conformación de corredores biológicos. Además, hay una quebrada llamada La Payandés, la cual atraviesa por la mitad de la finca y desemboca en el río Lebrija. Este nos sirve mucho porque se conforman y se crean unos hábitats naturales adecuados para nuestra fauna. Una vez en el CAP cumplieron su tiempo de cuarentena, se comprobó que los animales están aptos y sanos. Fueron trasladados para reubicarlos acá en su hábitat natural. Este trabajo se viene realizando desde la noche anterior, donde hicimos nuestra selección de los animales que íbamos a reubicar. Esta mañana muy temprano nos dispusimos a llegar a nuestro CAP para embalar los animales y montarlos y disponerlos en las camionetas, para ser trasladados hacia acá, hacia la vereda del Taladro del municipio del Río Negro. Soy Mayra Alejandra Mujica, médica veterinaria y zootecnista. El día de hoy liberamos 50 animales, entre esos 34 tortugas, 30 terrestres y 4 de agua. Liberamos un zorro, liberamos un tigrillo y 6 boas. Los animalitos que liberamos hoy son el resultado de los rescates, las incautaciones y las entregas voluntarias que hemos venido realizando de la mano junto con la CMB y la Policía Ambiental. ¡Gracias!